Kiko es el único hijo de Doña Florinda, tiene todo para él y su madre le ha inculcado la creencia de que los vecinos de allí no están a su altura. Sin embargo, Kiko no termina de convencerse de ello. Es huérfano de padre ya que este, que era oficial de la Armada de México, murió cuando naufragó su barco y fue devorado por un tiburón o por una ballena. Aunque tiene buenos sentimientos y es muy cariñoso en el fondo, Kiko es un niño sumamente engreído, creído y manipulador. Kiko reclama toda la atención para él y no encatima en nada para lograrlo. Es amigo del chavo y la chilindrina, aunque muchas veces se pelea con ellos. Sin duda, el personaje de Carlos Villagrán es uno de los más populares de la vecindad. Luego de que Carlos Villagrán decidiera salir del programa, Kiko siguió apareciendo en otros proyectos televisivos. Incluso iba a tener un programa propio, pero un motivo lo impidió. ¿Qué pasó? Quédate que acá en Cine Gamer te lo contamos. Y antes de empezar este video, te pido que te suscribas y le des like, así podemos seguir subiendo este tipo de contenidos. Kiko es uno de los personajes más queridos del Chavo del Ocho. Gracias a su popularidad, Kiko iba a tener su propio programa en Televisa, pero el proyecto no llegó a concretarse debido a desacuerdos. Durante una entrevista con David Estrada, Roberto Gómez Bolaños contó que Carlos Villagrán quería hacer un programa sobre Kiko. Chespirito decidió apoyar la idea de su colega con la única condición de que en los agradecimientos reconocieran que él es el creador del personaje. Sin embargo, esto no le agradó a Carlos Villagrán. Roberto Gómez Bolaños reveló que el actor no aceptó la condición porque afirmaba que él era el creador del personaje. Situación que ocasionó el fin del vínculo laboral entre los artistas. Roberto Gómez Bolaños recordó cuando un productor de Televisa se le acercó para comentarle del nuevo proyecto del actor. Vino Carlos Villagrán y dice que quiere hacer un programa con Kiko. ¿Le das tu autorización? A lo que Roberto Gómez Bolaños respondió que sí. ¿Cuánto querés cobrar por los derechos? Roberto Gómez Bolaños dijo que nada, nada más que pongan agradezco a Roberto Gómez Bolaños la autorización para usar el personaje de su creación. Luego regresó y dijo que no aceptaba esa condición que porque él era el creador. Entonces le dijo adiós y se fue. Luego de la salida de Carlos Villagrán del elenco del Chavo del Ocho, este no podía reencarnar al personaje con el nombre de Kiko, con Q. Porque los derechos del personaje los tenía Roberto Gómez Bolaños. Entonces el actor decide rebautizarlo como Kiko, con K. Al hacer esto se libra de una posible demanda de Chespirito. Ya que los derechos de autor no contemplan el uso de palabras similares que suenen igual a la palabra registrada. Antes de continuar con el video te pido que te suscribas para que subamos más contenido. Desde 1981 a 1986, Carlos Villagrán trabajó en tres proyectos con el personaje de Kiko en Venezuela. El primero fue El Niño de Papel. El segundo fue Federico junto a Ramón Valdés. El tercero fue Kiko Botones en 1986. Mostraba al personaje como un Botones de un hotel en Caracas. En 1987, Carlos Villagrán recibe una propuesta del Canal 13 para realizar su propio programa llamado A que Kiko, junto a Ramón Valdés. Sin embargo, debido al estado de salud de Ramón Valdés, el proyecto se suspende por corto tiempo para ser retomado por Sergio Ramos. Hasta acá el video de hoy y espero que les haya gustado. Yo soy Mau Abel y esto es CineGamer.